Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca va a explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderme por mi soledad Y si me encuentras, me meto a entregar Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos La misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderme de mi soledad Y si me encuentras, me meto a entregar Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca va a explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderlo por mi soledad Y si me encuentras, me meto a entregar Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderme de mi soledad Y si me encuentras, me meto a entregar Y si me encuentras, me meto siempre Y si me encuentras, me dió que me quedas Quem ya meto juntas por mi soledad Y si me encuentras en mis ojos la misma claridad Y si me encuentras en mis ojos la certeza Y si me encuentras, me encuentras pueda tomar Y deği tayola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!